El material que se precisa, ¿no? Sin duda. Bueno, vio que Defensor sigue creciendo. Ahora lo invito a ver las actividades que... Yo le dije que tuve... ...magníficamente prepara Defensor para el verano. Estuve viendo cómo ha mejorado notablemente todas sus instalaciones del club. Viví en posiciones muy grandes porque pasé mucho sangre de mi vida en esa sede. Y bueno, está fantástico, ¿no? Desde un salón que no estaba bien aprovechado y que ahora va a ser, sí, utilizado para gimnasia por parte de hombres y mujeres. Más las nuevas salas de musculación que son espectaculares con aparatos de última generación. Los vestuarios nuevos, todos los arreglos que se han hecho en la piscina. La verdad, el club está precioso, precioso y, bueno, muy disfrutable. Lo invito a verlo a usted y a los televidentes. En Defensor Sporting ya comenzó la actividad de verano 2013-2014 en una infraestructura remodelada y confortable. Piscina abierta, área de juegos, canchas de fútbol y básquetbol. Actividades para niños de todas las edades, dirigidas y controladas por profesores de educación física. Un lugar ideal para vivir este verano a pleno y en un ambiente de máxima seguridad. Defensor Sporting, un club diferente. Bolillo de alegría, tejera es pura magia, que el vino no es así.